Hola, saludos, qué bueno que estás en mi canal de YouTube y bueno pues siempre tratamos de tener entrevistas, temas que les puedan interesar a todos ustedes y aprovechando una entrevista que hice con mi esposo por el Día Internacional del Hombre, sé que esta entrevista va a ser de bendición para tu vida, así que quédate conectada para que puedas disfrutar de lo que compartimos mi esposo y yo a todos los hombres. Así es Alberto, y los hombres tienen tantas responsabilidades, enfrentan tantos desafíos, tantos retos, muchas responsabilidades sobre todo si el hombre está casado, tiene esposa, tiene hijos o de pronto un papá que está criando a sus hijos solo, o sea el hombre enfrenta muchas responsabilidades y a veces se sienten sobrecargados, se sienten cargados, se sienten que no pueden continuar. Es claro, Dios nos ha dado un liderazgo, Josué, Moisés, David, etcétera y claramente la primera vez fue a Adán, Dios le da a Adán la responsabilidad del planeta podemos decir y claramente la responsabilidad de la familia, él fue el primero, después vino Eva y sin embargo Alberto no pudo realmente mantener esa presión porque hay presiones, así es, hay presiones de la vida, hay presiones que el mismo enemigo de nuestras almas impone sobre nosotros y así le pasó a él. Y así Alberto también las cosas de la vida diaria, la responsabilidad de proveer, la responsabilidad de la crianza, del trabajar, del atender la familia, a veces los hombres yo percibo en muchas de las administraciones que tenemos aquí en la iglesia o cuando damos consejería a matrimonio, como los hombres se sienten con esa carga y hay un versículo en la Biblia que el Señor siempre me lo pone en mi corazón para yo poder hablarles a los hombres cuando estamos tú y yo haciendo pues estas orientaciones y es Mateo 11.30, dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera, o sea que Dios no ha intencionado que los hombres lleven estas cargas y estos pesos y no puedan ellos sentir que pueden depositar esas cargas en los brazos de Dios y entregárselas al Señor. La carga que Dios nos ha dado en realidad son responsabilidades las cuales aunque no sean fáciles podemos llevarlas, lo que Dios no nos ha dado es cargas las cuales nos llevan a un punto de deterioro, desesperación, estrés, porque no son cargas ligeras, son cargas pesadas, las cargas de Dios son cargas las cuales Él sabe que podemos llevarlas a cabo y podemos tener éxito, sobre todo, bueno, llevando a la familia. ¿Y yo llevo a la familia bien? Claro que sí. ¿Sí? Claro. Dime cosas lindas. Después de tantos años de casados, ya llevamos 36 años de casados. 36 ya, mamita. Bueno, ya vamos para tres. Parece que fue ayer, parece que fue ayer. Así es. Pero te quiero decir, de nuevo volviendo a este versículo, que el yugo es fácil, la carga ligera. A veces los hombres, como se sienten responsables por el hogar, por los hijos, por la familia, pues a veces tienen un trabajo, toman otro trabajo, o sea, viven con afán, viven con ansiedad, viven con cargas por poder lograr cosas, por poder proveer a su familia un mejor carro, un mejor televisor, vivir en una mejor casa. Ey, todo su tiempo vamos a aprender a descansar en Dios, a confiar en Dios, a depender de Dios. Tenemos que confiarnos en el Señor, fíate en Jehová. Tenemos que confiar en el Señor. Señor, a Dios le interesa que nosotros dependamos de Él. Esto es importantísimo. Es la misma dependencia que los padres quieren de los hijos. Tú no quieres que un niño tuyo, pequeño, sea independiente. Es más, cuando llegan a una edad que empiezan a independizarse, hay situaciones como que les molestan a los padres un poco, que ya no le piden tanto permiso, que hacen, empiezan a hacer cosas por sí mismos. El padre quiere siempre esa inclinación a que vengan a Él a pedirle consejo, dirección o lo que fuera. Así que, con nosotros eso finaliza y nos independizamos. Pero con Dios nunca eso finaliza. Y el hombre siempre tiene que, el hombre y la mujer, tiene que seguir dependiendo. Aprendiendo. Aprendiendo a depender de Dios. Aprendiendo a depender de Dios porque Él es el Dios que abre las puertas. Esto no quiere decir que nosotros nos olvidamos de entrar por las puertas que Él abre. Y de la responsabilidad que tenemos también. Pero es importante reconocer que todo hombre que nos está escuchando en este momento, o toda mujer, para que tú puedas también ministrarle a tu esposo, es poder reconocer que para todo Dios tiene una salida. Para todo. Para todo Dios tiene una respuesta. Tú no tienes que vivir abrumado, que no tienes tiempo para disfrutar de tu familia, disfrutar de tus hijos, tener tiempo para estar con ellos, un fin de semana, poder viajar, poder salir de vacaciones. Porque estás tan enfocado en trabajar, en proveer, en esto, en aquello, con tanto afán, que no puedes disfrutar la vida. Y más bien, estás arriesgando tu salud. Y así mismo, ese tipo de proyección que tú acabas de decir, peligrosamente, deja ver que hay falta de dependencia de Dios. Te voy a decir, Dios no intenciona que tú trabajes los siete días de la semana. Aunque tú dices, lo hago por mi esposa, lo hago por mis hijos. Pero es que es posible que pierdas a tu esposa y más aún que pierdas a tus hijos, porque falta la necesidad de tu presencia en el hogar, vas a tener que confiar de nuevo y depender de Dios que Él te va a dar y suplir lo suficiente. Así es. Sin tener que trabajar siete días a la semana, doce horas al día. Así es, Alberto. Alberto, y una cosa que siempre, como hombre, debes de reconocer es que, o sea, puede haber un edificio bien bonito, pueden haber cosas bonitas, pero tú eres el fundamento, tú eres la base, tú eres el líder que Dios quiere. El cimiento. El cimiento. Tienes que estar fuerte porque tú eres el que Dios ha llamado para que lleve, dirija a su familia. Así que tú tienes que estar lleno de la presencia de Dios, buscar cada día de Dios con tu familia, ir a la iglesia, tener tu devocional, tu tiempo con Dios. A veces la gente piensa que porque eres hombre, o sea, como que eso es cosa de mujer, buscar de Dios. No, 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 no. Qué ejemplo tan bonito le da un hombre a sus hijos cuando es el hombre el que busca a Dios. Cuando es el hombre el que hace un devocional y presenta y le habla de Dios a sus hijos. Qué tremendo ejemplo estás dejando, qué legado le estás dejando a tu familia cuando tú como hombre tomas esa posición de líder espiritual de tu hogar. Ahora bien, la mujer no le hagas difícil la tarea al hombre. Comprende que son roles diferentes. Estamos, mamá, estamos ahora en una sociedad de la mujer tomando posiciones extremadamente liberales. Hay una posición feminista y no podemos dejar de ver la realidad de que aunque queremos que la mujer llegue a los niveles que tal vez no tenía antes y llegue a los niveles de igualdad con el hombre. Claro, cumplir el propósito de Dios en su vida. Pero que no lo sobrepase. Que hay una... Y como salimos del mundo, todos salimos del mundo. Y entonces la mujer al salir de ahí recibe a Cristo en su corazón y la familia, pero tiene que empezar a adaptarse al sometimiento, no un sometimiento machista, simplemente a reconocer que hay roles diferentes. Así es. Pero que el hombre es la cabeza de la barra. Cada uno tiene su posición. Como tú dijiste al principio de Adán, Dios nos creó, nos creó de la costilla, ni de la cabeza ni de los pies. O sea, que estamos a la par, estamos al lado. ¿Me entiendes? Somos coherederos de la gracia de Dios. Pero tenemos cada uno un rol. El hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol. Y juntos, Dios nos ha llamado para formar la familia, para buscar de Dios, para guiar a nuestra familia. Pero importante, hombre, que tú reconozcas que las cargas. Dios no quiere que tú lleves carga. Tú no tienes que tener presión por proveer, ni tienes que tener presión por nada. Descansa en Dios. Mira lo que dice Mateo 11, 28. ¿Qué dice? Venir a mí, todos los que están cansados y cargados. Y yo os haré descansar. O sea, que tú como hombre puedes venir a Dios, presentar tus cargas, tus temores, tus tribulaciones, tus situaciones. Venir a Dios, porque Él te va a dar descanso. Vas a poder dormir, Él te va a dar paz. Hay muchos hombres, Alberto, que no duermen. Preocupados, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? Cansados y cargados. Cansados, cargados, viviendo en afán. Y el Señor quiere darte descanso. Tenemos que reconocer, y no vamos a entrar en esta enseñanza ahora, pero Cristo es tu sábado. Así es. Cristo es tu día, tu semana, tu mes, tu año y tu vida de reposo. Él es tu sábado. Y cuando la Biblia habla del sábado y reposo, se estaba refiriendo a Cristo. Entonces, importante, este versículo que tú acabas de leer, es interesantísimo, porque ahí está estableciendo que Él es el punto de descanso y reposo. Y nosotros tenemos que descansar y reposar de nuevo, lo que hablamos al principio. Eso es dependencia. Si yo dependo de Dios, si yo dependo de Cristo, yo puedo descansar en Él, porque sé que va a abrir las puertas necesarias para que yo penetre entre por ellas. Así que queremos reconocer a todos los hombres en el Día Internacional del Hombre. Y queremos decirte que tú puedes ir a Dios y confiar en el Señor. Y no te preocupes, confía y descansa en Dios, que Él va a darte todo lo que tú necesitas. Te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar provisión, te va a dar salud, te va a dar tiempo de calidad con tu familia, pero pon a Dios en primer lugar en tu vida y vas a ver la diferencia. Mira aquí lo que es en Josué 1.9, quiero cerrar con esto, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, ¿qué les pareció la entrevista? Yo espero que la hayan disfrutado y que haya sido de bendición a la vida de todos ustedes. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Antes de despedirme, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube dándole click ahí a la campanita y nos vemos en una próxima oportunidad.